Método zoom. ¡Zoom! A la bolsa. ¡Zoom! ¡Eh, Sara! Aquí es una buena cosa. Así de me algo que quepa la bolsa, a ver si me vas a pedir un apartamento en la playa y... No me cabe aquí ni una teja, ¿eh? ¿Cabe dentro de la bolsa? Ah, vale, vale, vale. Vamos, concentrarte. ¡Zoom! No ríais, que... ¡Zoom! ¡Zoom! Ahora, fíjate. Dinero, no. No, no, dinero no. Te veo cada pesetera a ti, pero... Te digo, más que nada, que no funciona. Porque yo ayer, ayer dije, funcionará con dinero y digo, vamos a ver... ¿Billetes de 500? ¿Billetes de 500? ¿Billetes de 500? Meto la mano y ¿sabéis que había? Un sobre de ketchup, que se me había quedado ya aquí. Pero nada, ¿billetes de 500? Nada, o sea, horroroso. Así que tú concentrarte, va, en serio. Ya, ya va, en serio. Vale, ya. ¡Zoom! 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 Es que cada Zoom se estudia en un año de carrera. Zoom, el primer año, zoom, el segundo. ¡Atención! Lo que tú has pensado está dentro de la bolsa. ¿Te lo crees? No, no, no. Yo tampoco, sí, a ver, es lo que tú has pensado en el mayo. Sí, sí, sí. Sí. Ya.